Hola a todos, bienvenidos a Loquero Hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile Estamos aquí a escasas horas de que termine la promoción del 25 aniversario de NBA Live Y ya, nada más termine esta, ya nos metemos directos al San Patricio Que comienza mañana, día 8 de marzo Ya lo han anunciado los desarrolladores de NBA Live Mobile Vamos a ver cuánto de largo es esa campaña Pero antes de analizar un poquito lo que se nos viene Vamos a ver lo que tenemos aquí, cómo he celebrado yo NBA Live Mobile Cómo lo habéis celebrado vosotros Dejarme por los comentarios qué habéis conseguido Hasta dónde habéis subido hasta Shaquille O'Neal Qué plantilla tenéis, con qué plantilla empezasteis y con qué plantilla salís Un montonazo de cosas También estamos de celebración porque somos 22.700 Ya pasamos, creo que somos 22.715, una cosa así Seguimos subiendo cada vez más Estamos cerca de esos 23.000 suscriptores Que es una auténtica burrada Y por eso, antes de empezar con todo Pues os pido, o me molaría, ¿no? Que este vídeo tuviese pues muchos likes ahí Porque mañana volverá a ver vídeo explicando la promo de San Patricio ¿Por dónde vamos a empezar aquí? ¿Por dónde estoy? ¿Cómo he llegado? ¿Qué estoy haciendo ahora en estos momentos? Pues tengo en total 329.000 puntos Voy a coger la chuleta porque si no se me va a olvidar 329.000 puntos Y como veis Son 365.000 para Kyrie Irving ¿Podré llegar a él? La verdad es que está bastante chunga la cosa Voy a intentarlo porque tengo por aquí una fichita Me falta una por conseguir Tendría dos fichitas Lo que son unos 14.000 puntos de aquí Estaríamos en los 345 Más o menos Me voy a gastar No de los anuncios Me voy a gastar de calentamiento Unos 300 puntos Que serían Aproximadamente son 1.500 Yo creo, ¿no? Unos 8.000 puntitos más O sea, andaríamos en torno a los 20.000 puntos Tendría que conseguir 10.000 puntos más De reinicios, energía He estado simulando mucho temporadas Para sacar los puntitos Y la verdad es que ese Pau Gasol Junto con estos eventos Una vez esperado A tener el bonus máximo permitido Me han dado la vida La verdad es que Como voy a llegar ahí tan justo No sé O sea, mañana lo veréis Si llego o no llego En el vídeo os lo enseñaré Y también Vamos a jugar Antes de nada Vamos a jugar Los dos eventillos estos Que hay por aquí Para desbloquear Tanto a McGrady Como a Howard Ver cómo quedan las plantillas Y enseñaros A ver También vais a decidir Vosotros Qué máster Voy a leer los comentarios De hoy a mañana Y ver qué máster Subir Básicamente Os digo Más o menos Cuál es mi intención Vamos a ver Si acabamos estos dos eventillos rápidos Son asequibles Mi intención Es Garnet Tengo ya A dos a la pivot Tanto Novinsky Como Lebron James De 99 de valoración Entonces vería un poco Desperdiciar Ese incremento De los 98 A los 99 de media Una card O sea Una posición Que no me va a mejorar En mi alineación Torcha Y lo mismo Pasa con Dwight Howard Tengo dos pivots De 98 de media Entonces Pues Si Tendría un puntito más Iría a los 99 Pero creo que No mejora mucho más Lo que tengo Entonces por eso Me había decantado Los aleros Tampoco También están bastante bien Porque son Larry Bell Y el señor Carmelito Anthony Entonces Yo había pensado En subir a Irving Y a John Stark Sé que John Stark No será la hostia Pero es un Escolta De 99 de media Que Me mejora bastante ¿No? Esa Un poco más Esa posición Y veremos Veremos Cuáles Son Bueno Vaya chapa Me han hecho ahí Cuáles son Los master De la próxima promo Porque probablemente Tengamos A los nuevos Master 100 de valoración O sea Los nuevos no A los primeros master 100 de media Del juego Y ver Que carta ¿No? Cuál es la primera carta De valoración 100 Que podemos conseguir O sea Es probablemente Sea algún jugador De Celtics Pero No sabemos No sabemos A ver La verdad es que Antes pasé como la mierda Me estoy dando cuenta A McGrady En plan Consigo un master De 98 Una puta mierda O sea A ver Hay que darle La importancia Que tiene Ahí está Dwight Howard 98 De valoración También Y si dieran Unos puntitos extras Aquí a mi No me venían Nada mal Ahí está El señor Howard Un pivot Que no sé si Será Titular mío O ir a suplente Luego lo vemos Y ahí estoy 329 Tenemos Y esos 365 Puedo subir A 2 Yo creo que voy a poder subir a 2 La verdad Tengo aquí dos fichas Más 7 Fijaros 9 En el próximo reinicio Podré subir a A 2 Me da rabia Porque no vamos a poder conseguir ¿No? A un Shaquille O'Neal Y Lo que os decía Ahí tenemos Las fichinas Lo que os decía antes Tenemos por ahí A los de 100 de media La verdad Se me quedan algo lejos Estas cartas Para conseguirlas Lo próximo que vamos a ver Es Shaq Tengo a Shaq por ahí La verdad Yo creo que No sé Estoy ahí en subirlo No subirlo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Todo el mundo lo está subiendo ¿Y qué opináis vosotros? ¿Subimos a Shaq? ¿O no subimos a Shaq? A los Hasta donde llegue O sea Pero intentar No sé Hacer un Road to 100 Solo subir a Shaq No sé Me mola la La carta Así Modo retro Un pivot Que tiene Una puntaza De la hostia Y La verdad es que Los pivotes De la alineación Callejera No es que sean Lo más grandioso Tengo a Paulistein Y luego el siguiente Creo que es un 91 O sea que me mejoraría Bastante ¿Qué decir vosotros? Si no Pues eso Hacemos un vídeo ¿No? Y probando A este Shaq Ahí está Tenemos En el nivel 81 Y como veis Subirlo de nivel No es que cueste mucho Tengo 30.000 puntitos Y malo será Que no podamos subirlo A 92 93 Y por lo menos Meterlo de suplente ¿Qué opináis también Vosotros? Seguimos Con lo que tengo Por ahí pensado Que como sabéis Bueno o sea Lo habréis visto La promo de Oscar Robertson Se terminó El otro día Se terminó Hace una semana Pero si jugabais Tanto Y si jugáis A una hora Los eventos De Liga Si jugáis Los eventos De desafío Siguen dando Fichas De esas De Oscar Robertson Y la verdad es que A mí Fijaros lo que tengo aquí Que tengo que venderlas Porque no valen Absolutamente para nada Lo que me ha hecho A mí Fijaros tengo aquí Más fragmentos De Shaquille O'Neal Es desbloquear Creo que es este de aquí A Oscar Robertson De 98 de media Como sabéis Llegué al 96 Y desbloqueamos Al 98 De valoración Carta Que va a mejorar También un poquito Más la plantilla Y sería el base Suplente Si subo A Irving A 99 de media Y tengo por aquí También Que he llegado En el pase de temporada A Jason Richardson Ya hace unos días Que llegué Pero quería Enseñaroslo A todos vosotros Porque también Mejorará La plantilla Callejera Ahí está Ese Jason Richardson Que por cierto En el pase live No voy a llegar Yo creo Al señor Queda una semana Y tengo 119.000 puntos No sé yo No sé yo Si me dará tiempo De llegar A los 185.000 Va a estar bastante complicado Porque Son 25.000 puntos En una semana Aproximadamente Los que Bueno 35.000 Perdón Entonces bueno 35.000 Andaría en los 155 Tendría que conseguir 30.000 puntos De eventos live De desafío De partido de temporada Tendría que conseguir No sé Bastante Bastante movidas Pero bueno Se intentará Sacar esta carta De Paul Pierce Que aunque no sea titular Pues son cartas Que se pueden usar En conjuntos Por eso es lo que Está molando Ahora hay un montón De cartitas Por ahí Que vas consiguiendo Ves este Paul Pierce Ese Oscar Robertson Ese no sé qué Las vas consiguiendo Las vas consiguiendo Que te quedan ahí Puedes venderlas Puedes sacar monedas O puedes Incluso Meterlas en otros conjuntos Como por ejemplo Ese de Kawai Leonard O ese de Julius Ehring Que tienen pinta De ser unas cartas Pepinas De la hostia También tenemos Por aquí El trash De Proces Que como veis Tenemos 4.800 Me gano Los 500 De NBA Cash Ahí los tenemos 500 de NBA Cash Para casita Y es lo máximo Que podíamos Llegar Este sobre Ya se nos queda Un poquito lejos Y que tenemos Próximamente Así Rápidamente Para ver La promo de San Patricio Desde mañana Ya en NBA Live Mobile Probablemente dure Hasta el mismo día De San Patricio Un poco más Estas campañas Que son así Ya a modo de comentario De campaña Esta de NBA Live Mobile La que tenemos Ahora mismo Son campañas Como os digo Intensas Son poquitos días Una semanita Nueve días Que estás ahí En plan Que objetivo Me marco Yo en principio Me había marcado A Dwight Howard Pero vi que podía Llegar un poquito más Donchi Ya se me quedaba Bastante lejos Y hay que tener Mucho más tiempo Para poder sacarlo Lo que decíamos En el vídeo Al principio Pero como veis En una semana He cambiado Un poquito Y digo Howard Pues mira Al final Me saco a Irving Y salgo de una campaña Con 5 cartas de 98 6 cartas de 95 Esas cartas O las vendo O las meto en conjuntos O hago Pues lo que quiera Con ellas Y eso es lo que mola De esta De mitad De temporada Que han cambiado El chip Y que están permitiendo Hacer un montón Hacer un montón De cosas La verdad Y no es que haya Un gran contenido Semanal Pero si Estás inmerso En esa campaña Que es lo que pedíamos Espero que la de San Patricio Sea una campaña Que tenga un montón De movidas También Que no solo sea Jugar Y sacar los máster Y ya está Aquí pues Hay que pensar A ver hasta Pues esperamos Al día 5 Para poder Jugar este conjunto Porque así voy a conseguir El cuádruple de puntos Que los 5 primeros días Esas cositas Son las que hacen Por marcar la diferencia Sobre todo De las campañas Y esta La verdad La verdad es que La de lo del star A mi me ha gustado Más que esta Pero esta es la segunda Mejor del año Con diferencia De todo lo que Además que han sacado Y probablemente Después de San Patricio Igual tenemos Un pequeño impas Pero O no Y ya lo metemos Ya viene La march madnes O la estafa actualización Volumen 4 Que igual no es Estafa actualización Volumen 4 Pero aquí en el canal Va a ser La estafa actualización Para siempre Que más podemos tener Por ahí Un NBA efeméride También Han quitado el que estaba Y vamos a ver El nuevo que saquen Que probablemente Lo canje Porque tengo 170 fichas ahí Acumuladas Que lo único que me hacen Es ocupar Y voy a Lo canjeo Y lo vendo Si no me vale Lo vendo Y a tomar por saco Y luego Dentro de una semana Tendremos también El nuevo pase Del El nuevo pase live Que tendremos por ahí Un montón de cosas Seguro también Y nuevas Cartitas Nuevas movidas Espero que Lo modifiquen Un poco más Y hablaremos En un próximo vídeo De modificaciones Que deberían hacer O movidas Que deberían hacer En NBA Live Mobile Vamos a abrir Como siempre Al final del vídeo Yo siempre Siempre somos Hacemos lo mismo ¿No? Final de vídeo Pack opening O mini pack opening Tengo por aquí Dos Un explosión O pufo Que va a ser Pufo Es que no me ha salido Un sobre Con una carta O sea Un ticket Dorado O una carta Tal Nunca ¿Ves? Pufo siempre Siempre Esto no fallo Ya no sé Para qué los guardo Teníamos por ahí Esos dos Y creo que No tengo Este son tal No, no, no Vale Vamos a abrir El mate Y vamos a abrir Primero vamos a abrir Los normales ¿No? Unos normalillos Cinco o seis Normalillos Para ver Para ver que se nos cuece Para ver ahí Un poquito También Me hace falta Energía O sea Que Comprenderme Y luego Abriremos el mate Russell Westbrook Y el señor Derrick Rose O sea Los sobres Ya digo Que habrá algún vídeo En el que los abra No sé Llegaremos Donchich Ahí está Las camisetas Se están vendiendo También hay jugadorcillos Que se venden Si veo algún oro Que sale Y tal Os lo digo Y a ver si me tocan Quiero también Fijaros Este es dos Broza Pero a ver si me tocan también Ficha extendencia Porque me quedan Tengo nueve Y quiero abrir un sobre De esa extendencia Que ya hay mucha gente Que ha abierto Sobre extendencia Y a mi no me salen Fijaros Este No Es entrenador Nada Si fuera jugador Si que podría valer Si fuera jugador Pero bueno Vamos a abrir Un par de ellos más Vamos a abrir Un par de ellos De alta Gama que tengo por ahí Smart Bridges No sale ningún jugador De oro con boost Es lo que Lo que quería ver Porque hay algunos boost Que estoy intentando Recopilar Que valen Diez mil monedas Pero no sé Si saldrán ya En los sobres de ahora O salían No lo sé La verdad Jugadores plata Y bronce Este año no existen Y parece que las cartas Supongo Fijaros Este de aquí Creo que no Creo que no Porque Solo sube Media distancia Es y al alero Si fuera el equipo Probablemente esta carta Valdría Diez mil moneditas El que si que las vale Que no me he dado cuenta Es el Robinson Ese Robinson Si que vale Diez mil monedas Los élites Sabéis que se venden Los de 81 No se venden No se venden En una puta mierda Y ese Robinson Si que valía Las diez mil monedas Pero bueno Ahí está Fijaros que Mierduzada de sobres Vamos a ir Con uno de alta gama Para subir un poco La moral Porque si no Vamos a morir Del asco Las cartas Mola Porque si el año Que viene No hacen reinicio Probablemente saquen Otro tipo de cartas Y ya los élites Sean las cartas Más malas O sea Igual ya no existen Ni oros Clay Thompson Sobre alta gama Blade Griffin Carta de 90 De valoración Carta de 90 Ahí está Joe Ingles Es lo que buscamos Carta de 90 Vamos a ir Ahí al Vamos a poner La gorra Como Dios manda Porque el otro día Nos dio suerte Vamos a abrir este Y sobre todo El sobre De El Que venimos Hoy Creo que aquí hay Tendencia Aquí debe haber Ficha tendencia Debe haber Ahí está Ficha tendencia Host de 90 87 Y 84 Canter Y Estos los dejamos Estos los dejamos Vamos a abrir uno de estos Que tenemos dos Vamos a abrir uno Callejero Ahí está Y podemos conseguir ahora Otro A ver si nos sale Otro 90 Vamos a ver Ahí está John Collins Otro Collins Otro Collins Ya no sé ni lo que digo Cartas de 90 De valoración Tenemos por aquí 10 cartas De 90 De media Y vamos a abrir Para terminar Sobre voladores Vamos a tener ahí Dos fichas Que las voy a Tirar A tomar por el Ojal Brian de 90 Y mate 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 Y este estrés Ahí está A ver por lo menos Un 97 Por favor Vamos a ver 95 Díalo Vamos a ver El segundo EA Se está esperando Que le dé al siguiente Pero voy a dar al otro Y ahí Desmond Mason Son 96 Y un 97 95 96 97 Ahí está 97 Si señor Deep Brown 97 de media El hombre que machacó Con los ojos cerrados Ahí está En ese concurso De mates Pues ahí está Deep Brown 97 Que se va a venir Con nosotros No está nada mal La verdad No sé cuándo se venderá Esta carta Pero terminamos el vídeo Con una carta De 97 De valoración Y vamos a ver Le voy a dar A actualizar Las plantillas Para que veáis un poquito Cómo se queda todo Después de este vídeo Y sobre todo Cómo empezamos O cómo vamos a preparar Ahí está Tenemos Llegaremos a 100 Llegaremos a 100 Está pensándoselo mucho Tenemos ahí 99 de media Pero recordad Que tenemos Dos mejoras A 99 de media Habrá dos cartas aquí De 99 De valoración Y las otras Alineaciones Pues O sea Hardaway Se va A la calle Carmelito Anthony El de 95 Que lo voy a tener Que vender Porque se va McGrady Ahí De titular Kemp Que también Habrá que venderlo Muchas 95 Fijaros Para vender Bill también Por ahí Para vender Fijaros aquí La callejera Y ahí Subastas que se venden He puesto a vender Un montón de mierdas Espero que os haya gustado El vídeo Que reventéis el botón A like Si nos vemos Mañana Con San Patricio Y Kyle Irving O no Adiós ¡Veo! ¡Veo!